Hoy estoy feliz porque me sonríe la suerte Voy a quitarme el pijama y a cantar muy fuerte Nada me detiene, soy las aspas y un molino Y con el aire en contra, siembro migas de pan por el camino En camiseta de las flores, con solo un trago las veo de mil colores El amor es líquido como la lava de un volcán Salgo de paseo con una nave espacial Por si estás al final del camino Y volar, 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 volar Como las nubes sobre el mar Con la cuerda de un quitar Y volar, 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 volar Cuando el sol sucumbe al mar Todo lo que llevo son fotos en la cartera Un par de chinas, cuerdas y una quimera Soy feliz con poco, con planes improvisados La vida es más bonita Cuando no estás de letargo No, no, no No le des más vueltas a Aquello que distumbra Si cae algún chubasco Bailemos bajo la lluvia Y a volar, 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 volar Como las nubes sobre el mar Con la puerta de un titán Y volar, 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 volar Cuando el sol sucumbe al mar Y volar, 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 volar Y volar, volar, volar Como las nubes sobre el mar Con la puerta de un titán Y volar, 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 volar Cuando el sol sucumbe al mar Y volar, volar, volar Y volar, volar, volar Y volar, volar, volar Y volar Hoy estoy feliz porque me sonríe la suerte Voy a quitarme el pijama y a cantar muy fuerte Nada me detiene, soy las aspas y un molino Y con el aire en contra, siembro migas de pan por el camino Ten camiseta de las flores, con solo un trago la veo de mil colores El amor es líquido como la lava de un volcán Salgo de paseo con una nave espacial Por si estás al final del camino Y volar, 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 volar Como las nubes sobre el mar Y volar, 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 volar Soy feliz con poco, con planes improvisados La vida es más bonita cuando no estás de letargo No, no, no le des más vueltas a aquello que vislumbra Si cae un chubasco, bailemos bajo la lluvia Y a volar, 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 volar Como las nubes sobre el mar Con la puerta de un titán Y volar, 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 volar Cuando el sol subimos al mar Y volar, 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 volar Como las nubes sobre el mar Con la puerta de un titán Y volar, 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 volar Cuando el sol subimos al mar Y volar, volar, volar Y volar, volar, volar Y volar, volar, volar Y volar Hoy estoy feliz porque me sonríe la suerte Voy a quitarme el pijama y a cantar muy fuerte Nada me detiene, soy las aspas y un molino Y con el aire en contra, siembro migas de pan por el camino En camiseta de las flores Con solo un trago, las veo de mil colores El amor es líquido como la lava de un volcán Salgo de paseo con una nave espacial Por si estás al final del camino Y volar, 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 volar Como las nubes sobre el mar Con la cuerda de un titán Y volar, 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 volar Cuando el sol sucumbe al mar Todo lo que llevo son fotos en la cartera Un par de chinas, cuerdas y una quimera Soy feliz con poco, con planes improvisados La vida es más bonita Cuando no estás de letargo Cuando no estás de letargo No, 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 no Le des más vueltas a aquello que dislumbra Si cae un chubasco Bailemos bajo la lluvia Y a volar, 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 volar Como las nubes sobre el mar Con la puerta de un titán Y volar, 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 volar Cuando el sol sucumbe al mar Y volar, 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 volar Como las nubes sobre el mar Con la cuerda de un titán Y volar, 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 volar Cuando el sol sucumbe al mar Y volar, volar, volar Y volar, volar, volar Y volar, volar, volar Y volar Todo lo que llevo son fotos en la cartera Un par de chinas, cuerdas y una quimera Soy feliz con poco, con planes improvisados La vida es más bonita Cuando no estás de letargo No, no, no Le des más vueltas a aquello que dislumbra Si cae un chubasco Bailemos bajo la lluvia Y a volar, 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 volar Como las nubes sobre el mar Con la puerta de un titán Y volar, 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 volar Cuando el sol sucumbe al mar ¡Qué bien!